La vida es imposible en la vida cuando se trabaja con honestidad y alegría. Así somos los yahuachenses, ejemplos de valores, cultura, turismo y calor humano. Muy buenas noches, Yahuachi. Soy María José Torres Carriel, tengo 18 años de edad y me complace representar con mucho orgullo Agroindustrias Fernanda S.A. ¡Gracias! ¡Gracias! Es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Reciban un afectuoso saludo de parte de quien les habla, Abigail Irlanda Valero Peña Fiel. Tengo 18 años de edad y en esta galante noche cuento con el honor y el privilegio de representar la parroquia más grande del cantón, mi querida parroquia Virgen de Fátima. ¡Gracias! 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 No brilles, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Muy buenas noches, Yahuachi. Soy Andreína Vinuesa Vallejo, tengo 18 años de edad y esta noche me siento complacida, y a la vez orgullosa de poder representar a la comunidad GLBTI del Cantón y Aguasí. ¡Gracias! La belleza no solo se mira en el exterior, sino en el interior. Muy buenas noches San Jacinto de Yahuache. Soy Ginger Alvarado Negra. Tengo 19 años de edad y con orgullo represento a la tierra del gran general Pedro J. Montero. Salud, oh tierra de gloria. Yahuachi, próspero ideal. Muy buenas noches. Soy Melanie Alejandra Castro Ruiz. Tengo 20 años de edad y me complace representar a la antesana de la independencia, mi querida e histórica parroquia, Yahuachi Viejo Coneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!